El proteccionismo de Estados Unidos y cómo afecta a la Argentina es el tema que va a abordar el especialista en comercio internacional, Iván Capaldi. Buenos días, Iván, gracias por estar acá. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, es todo nuevo esto me decías. Realmente, poca experiencia en este ámbito. Bueno, pero mucha experiencia en este tema, así que bienvenido para hablar de esto, que para nosotros sí, por allí son términos que no manejamos mucho, los que no estamos muy interiorizados. ¿Qué es esto del proteccionismo, Iván? Bueno, las nuevas políticas de Estados Unidos están buscándola de protegerse y tratar de conseguir un poco más de mano de obra del estadounidense. Y frente a esto, los afectados son los principales socios que tiene actualmente, que es México y China. Entonces, lo que venimos a conversar ahora es cómo podemos nosotros aprovechar ese proteccionismo de Estados Unidos frente a las represalias de estos países, tanto México como China, y siendo nuevos proveedores de estos países. Esta ruptura del comercio que se vislumbra entre Estados Unidos y México y China, ¿no significa necesariamente que Estados Unidos produciría eso que está importando de estos países? La cuestión es la siguiente, hoy Estados Unidos le está vendiendo a China y a México. La cuestión es la siguiente, hay productos que son iguales a los de Argentina y frente a las políticas, siempre está la política por sobre la economía. Entonces, frente a estas políticas que se están tomando ahora actualmente, México y China podrían dejar de comprar a los Estados Unidos y ahí se genera la oportunidad para nuestro país y principalmente para nuestra región. ¿Qué tipo de productos serían, Iván? Actualmente, los productos que Estados Unidos le está vendiendo a México son el maíz, que es uno de los principales cultivos, digamos, cereales que consume, piezas para autopartes, autos terminados, motores, grifería, derivados de plomo, y que nos darían la oportunidad a nosotros de que, digamos, en un enojo de México dejar de comprar, se nos podría abrir la puerta para ese tipo de productos. ¿Entonces esos productos, Argentina podría estar ofreciendo a ese nuevo mercado? Sí, 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 a México principalmente, sí. Y además, lo que tenemos es la facilidad idiomática también, que se nos genera una nueva oportunidad. Entonces, bueno, por eso es lo que trajimos, digamos, al tema de hoy, es eso, ver cómo, frente a la represalia que pueda llegar a tomar a México, con la pelea que está teniendo actualmente con Estados Unidos, es cómo nosotros podemos venderle esos productos a México. Imagino que ya los productores argentinos están ideando estrategias para poder captar ese nuevo mercado. Sí, sí, de hecho, digamos, ya se tendrían que estar preparando y, bueno, empezar a hacer las reuniones con futuros clientes. En este momento, ¿qué significa México y China en el mercado que exporta a Argentina? En México, muy poco. Nuestro principal socio es Brasil y Estados Unidos está como en cuarto o quinto lugar con el 5%. Nuestro principal socio es Brasil. Hoy, como todos sabemos, Brasil está un poco débil, digamos, su economía está débil. Entonces, digamos, es acá en esta oportunidad lo que podríamos encontrar en México y también en China, digamos. La otra represalia que puede surgir es entre Estados Unidos y China y ahí también se nos abriría una puerta muy importante para exportar. Y ahí sí podemos exportar arroz, podemos exportar maíz, soja, petróleo y sus derivados, los motores, las cajas de autos, bueno, que se fabrican mucho, se fabrica acá en Ferreira, en Córdoba. Y te hago un agregado, tanto para México como para China, que son las oportunidades que nos pueden surgir. En la región se podría exportar carne bovina en pie o ya procesada. Bueno, vuelvo a repetir, todos los derivados de la soja, el maíz. Bueno, frente a lo que vuelvo a repetir, la política por ahí está por encima de la economía y, bueno, nos puede dar la oportunidad a toda la región de esos nuevos mercados. ¿Se puede hacer una proyección de cuándo podría llegar a estar dándose este espacio? Y ya se estaría dando. La cuestión es que hay que empezar a, digamos, empieza el gran trabajo de mucho tiempo, empezar a hacer relaciones con clientes, ver quiénes son los principales importadores de este tipo de productos y empezar a hacer los lazos para empezar a venderle. Pero con fecha exacta no se puede dar porque en la política se va para adelante, se va para atrás, digamos. Como cuando asumió Trump, dijo que ya hacía los paredones con México, bueno, ahora ya medio que no se está hablando del tema. Bueno, entonces, frente a eso no podemos dar una fecha exacta, pero la oportunidad está, digamos. El enojo de los mexicanos está, los chinos por su parte también. Entonces sería una buena oportunidad para empezar a explorar esos mercados. Es lo que vos decías, Iván, van de la mano política, economía, digo, para explorar estos mercados hace falta gestión política y también que los empresarios acompañen. Exactamente, sí, exactamente. De hecho, bueno, tenemos instituciones como el caso de ProCórdoba, que funciona en forma mixta entre el gobierno de Córdoba y los empresarios, que están viajando permanentemente, organizan misiones comerciales, tienen agenda de negocio y generalmente para los mercados donde tenemos potencialidad o oportunidades. Hay una frase muy conocida, que es que las crisis suponen nuevas oportunidades. Bueno, este es un buen ejemplo de ello. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, cuando esto esté quizás un poco más aceitado, más avanzado, te vamos a invitar de nuevo, Iván, para que nos cuentes cómo se va desarrollando. Sí, ningún problema. Y vamos viendo los números y vamos viendo cómo se empiezan a mover todos estos productos que seguramente están listos para exportarse a estos mercados. Y que tanta falta le hace al país activar de una vez por todas el mercado. Gracias, Iván. Muy amable.